Gracias compañeros, este 1 de enero las actividades por parte de los feligreses de Iglesia Católica se siguen dando y son de destacar Hoy una caminata por la paz se desarrolla aquí en Tegucigalpa, hermana, su nombre Si, mi nombre es Arleni Mejía, soy de la comunidad San Egidio, la responsable de la comunidad San Egidio aquí en Honduras ¿Cuál es el objetivo de esta caminata? El objetivo de esta caminata es pedir por la paz en el mundo, paz en la tierra, así como nos manda el Papa Francisco A pedir por la paz en todo el mundo ¿Quiénes participan en esta bonita actividad? En esta actividad participan todos los niños, jóvenes y su familia de las escuelas de la paz Venimos desde la colonia Villanueva, de la escuela Maradiaga, llegamos aquí a la pedagógica Luego seguimos para la colonia Miraflores en la iglesia Sagrado Corazón de Jesús Ahí concluiremos con una oración por la paz del mundo Entiendo que estas son parte de acciones por pedir por la paz además del mundo, por Honduras, por supuesto Sí, claro, pedimos por la paz de Honduras, por los países que están en violencia, así como Honduras Pedimos para que el Señor reine la paz, reine la paz en toda la tierra, en la casa común que tenemos, ¿verdad? Y de manera especial por Honduras Perfecto, bonitas actividades que se desarrollan hoy 1 de enero por parte de la iglesia católica Feligreses de diferentes comunidades que se reúnen con otras iglesias aquí en Tegucigalpa Con ustedes compañeros al estudio Gracias, Denis Sandino, pero ha llegado la hora de despedida